Solca como institución cumple al servicio de la provincia de Esmeraldas y del Cantón en especial 27 años en la lucha contra el cáncer. Esta institución que es sin fines de lucro pues ayuda a todas las personas de la comunidad a prevenir el cáncer. Esta enfermedad grave que ataca a muchas personas de manera silenciosa y que podemos ayudar a que disminuya su incidencia pues con medidas preventivas que en nuestro centro las prestamos para la comunidad. ¿Tantas y cuantas personas han pasado por aquí y se ha podido prevenir la enfermedad? Tenemos una estadística que desde el 2019 en casos de cáncer ha sido diagnosticado en nuestro registro de tumores 69 pacientes de lo que es la provincia de Esmeraldas. 2020, 68 y de enero a julio de este año ha habido 66 casos de cáncer en general. La mayor estadística pues es el cáncer de cuello del útero que es nuestra principal fortaleza en cuanto a la prevención aquí en el centro. Tenemos cuatro proyectos que incluye la prevención oportuna del cáncer de cuello del útero, del cáncer de mama, del cáncer de próstata y del cáncer de piel dentro de otros cánceres pues que también ahora estamos abarcando que incluye a los niños. Doctora, todo consiste en hacer medicina preventiva por parte de la persona en este caso, ¿no? Sí, es muy importante pues que la comunidad sepa que si hacemos prevención vamos a evitar pues que estas enfermedades avancen o aparezcan. Nosotros tenemos señales de cáncer que podemos detectarlas a tiempo dentro de las cuales pues son masas que aparecen y que no duelen manchas en la piel que cambian en sus características tenemos sangrados irregulares tanto por boca, nariz o vía rectal las mamas, tumores también que crecen y no duelen son las señales de alerta de cáncer que podemos nosotros educar a la población para que así mismo pues acudan a las unidades de salud y hagan lo que es prevención. En este trabajo preventivo, ¿qué decirle a las personas? ¿Hay alguien que le dice, no, yo nunca me enfermo, tengo dos años que no voy al médico? Ahí me parece que es una equivocación. Claro, todos tenemos que hacer prevención como digo nosotros tenemos que acudir los pacientes sobre todo pues a la consulta médica integral pueden ir a un médico general de cualquier lugar, de cualquier unidad operativa cada seis meses, lo importante es hacer la consulta preventiva cada seis meses nosotros hacemos también aquí en la unidad pues exámenes que nos van a ayudar a prevenir lo que es el cáncer como es la toma del papanicolado y de acuerdo al examen, al resultado que salga pues va a la consulta ginecológica nuestra ginecóloga aquí, la doctora León Patricia León ella es la encargada de evaluar ya un poco más de manera de especialidad a la paciente de acuerdo al resultado del papanicolado con colposcopía tenemos también el examen que previene lo que es el virus del papiloma es un examen genético, un estudio genético que nos va a dar el resultado de si hay o no el virus que puede provocar también alteraciones en las células del cuello del utero entonces no vamos a decir yo no siento nada, no voy al médico, no tienen que ir al médico porque es cuidado médico, deporte, esa es la vida sana y alimentación sana ¿Qué otras actividades se pueden destacar en estos 27 años? Ya, Solca como institución también ayuda lo que es la comunidad rural nosotros teníamos, bueno, antes de la pandemia lo que eran las campañas preventivas gratis, rurales, en las zonas dispersas ¿Por qué? Porque la mujer de las comunidades de las montañas ellas a veces no tienen la oportunidad de salir o que llegue de pronto el médico a esos sitios, entonces nosotros acudíamos y hacíamos lo que es prevención de cáncer de mama y cáncer de cuello del utero también dábamos las orientaciones por lo que vivimos en zona pues que por el hecho de estar en zona costera nos afecta mucho lo que es los rayos del sol y puede provocar también cáncer de piel entonces también les damos esa orientación a estos pacientes además tenemos unión, relaciones con otras instituciones porque a veces los trabajadores no pueden salir a hacer su prevención entonces nosotros acudimos a ciertas empresas que coordinamos y les tomamos las muestras de Papa Nicolau les hacemos la evaluación médica prostática, también la hacemos y la evaluación de mamas entonces tenemos esa coordinación con varias instituciones que lo pueden solicitar y nosotros hacemos este servicio trabajo preventivo únicamente ¿no? el trabajo ya de alta especialidad se lo deriva inmediatamente a otras partes del país efectivamente pues si nosotros como prevención encontramos algún caso sospechoso el paciente va a ser orientado aquí de acuerdo a su diagnóstico y luego se refiere a Solca Puerto Viejo que es nuestra matriz donde están los médicos especialistas y todas las adecuaciones para ya dar su diagnóstico definitivo y su tratamiento de acuerdo a lo que les salga pues ¿Qué mensaje decirle a la población a propósito de estos 27 años para que sigan acudiendo acá a Solca? Bueno Solca agradece por la confianza que le brinda la ciudadanía esmeraldeña siempre tenemos las puertas abiertas para todos, hombres, mujeres, niños para que vengan a atenderse lo importante como dije anteriormente es prevenir el cáncer es curable si lo detectamos a tiempo y nuestra institución pues ayuda a esto a fomentar la prevención en unidad pues con otros sectores que pueden acercarse y brindarnos la mano para que así este mensaje de prevención llegue a todos los hogares que se han acercado a todos los hogares